Estás disfrutando las mezclas de DJ Hill. Yo estoy pendiente a tus movimientos, buscando la oportunidad. Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán, baby. Con las fotos que tú subes, yo muriéndome por ser el que te calienta en las noches. Y te quiero ver para resolver. Dime dónde, por favor responde, contéstame. Y te quiero ver para resolver. Dime dónde, por favor responde, contéstame. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote, en todo momento. Sabes que yo soy pa' ti, y que tú eres pa' mí. Se supo desde el primer día, sentí que ya te conocía. Sigo esperándote aquí, esperando por ti. Se supo desde el primer día, sentí que ya te conocía. Tú sabes que no quiero perderte, sabes que este amor es tan fuerte. Era envidiable lo de los dos, yeah, yeah. Es que esta noche volvería a tocarte, cuando la luna deje de mirarte. Y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante, en todo momento. Estás en el mix con DJ Gil. Llevo varios días gustándote, extrañándote, pensando que cuando volvieras a ser mía. Y en tu cama, con quien dormías, bebé. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti. Sigo pensándote, imaginándome, que estás tocándome y provocándote. Ay, sé que esto se me ha bien pasado. Loco por volver a verte. Y recordarte, cómo te hago subir al cielo. Dos cuerpos, una sombra y agarrado de tu pelo. Tus gemidos, tus siluetas y aparecen en mis sueños. ¿Quién diría que entre tanto soy tu dueño? A ver, no te esfuerces consumirlo. Y el fuego hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarlo. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría de ti. Los recuerdos en tu cuarto te dejan dormir tranquila. Tanto en los momentos yo sé que no los olvidas. Sé que duermes con mi camisa en tu piel. Si se le ve el olor, búscame otra vez. Si me preguntan por ti, no sé qué decirles. Lo que conocí de ti es confundirme. Sabes la verdad, no te quiero ofender. Dime, ¿cómo lo haces luego a perder? Dime, a ver, no te esfuerces consumirlo. Y el fuego hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarlo. Dime, a ver, no te esfuerces consumirlo. Y el fuego hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarlo. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación. Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó. Pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder. Aunque esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara, si preguntan por ti, diré. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Baby, yo sé que tú también verás. Lo que es no poder tener lo que quieres. Yo sé que lo que tú quieres es que yo me desespere y te vuelva. Esta vez, por favor, no le insistas. Déjala que juegue sola, ya no le insistas. Sabes que por volver ella muere. Esta vez no le daré lo que ella quiere. ¿Cómo sucedió? No sé. Si en mis planes no tenía enamorarme. Pero yo te vi tan sola. Y como yo vine sola. No lo pensé. Y decidí acercarme a ti. Cuando te vi, vi, vi. Supe que tú eras para mí, mi, mi. Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común. Baby, cuando te vi, vi, vi. Supe que tú eras para mí, mi, mi. Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Yo salí pa' la calle sin rumbo. No estaba a mí claro, enamorarme de ti. Pero no pasó ni un segundo, entraste a mi mundo. Y en tus ojos me perdí. Baby, no sé cómo fue que te metiste en mi cabeza. Pero finalmente hay que encontrar a mi princesa. La que sabe dominarme cuando me besa. Canta el coro que otra vez se empieza. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. Lo supe porque tú eres como yo. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi. Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común, baby. Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi. Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú. Tenemos cosas en común. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. ¿Cómo sucedió? No sé. DJ Gil. Si mis planes no tenía enamorarme. Hey, yeah. Pero yo te vi tan sol y como yo vine sol. Solo pensé y decidí acercarme a ti. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo, soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. Te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Ok. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. No hicieron saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Baby, yo no puedo negar. Esto te siento por ti, no puede ser legal. Criminal, criminal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, criminal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, cree criminal. Criminal, criminal. Ya tú me miras como que te pongo mal. Del ego yo puedo observar lo que tú me puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de real criminal, baby. Si mi lado lo he visto por ahí, que solo la mire de leito. Y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Deja que esta pista que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me lo vas a hacer corazón como un criminal. Baby, yo no puedo negar. Estoy deshiento por ti, no puedes negar. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, cree criminal. Criminal, como tú no haces rompe la ley. Tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perfecto, debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir. Tú eres para mí, no te quiero compartir. Si me haga maña, la cosa se le extraña. Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de criminal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. Criminal, cree criminal. Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Que ya no tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Un bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y así se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señora la poderosa. Mi supernova, la que una sonrisa me roba. Tremenda dova, solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casa nova. Escápate conmigo, donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez. Es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez. Es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Ozuna, mi mente descontrola. Y si la llama, ella me dice que la busque, que está sola. Que no es tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame si te ilusioné. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu pie. Y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndolo así, así, así. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby, no. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. 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 Haciéndolo así, así, así. Yo no puedo creer, ya no puedo creer. Yo no puedo creer, ya no puedo creer. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más. Solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo. Porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Mami, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Guárdalo. Haciéndotelo así, así, así. Así, así. Así como te gusta, baby. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso. Así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Guau, 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 guau. Bésame, háblame al oído. Guau, 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 guau. Valentino. Ay, como besa, como lo hace. Como a mí, ella me satisface. Ay, como huella y me complace. Ella a mí me tiene fuera de base. Y con el baile de su cintura. Me saca fuego y me tortura. Esa boquita, una locura. Si está cerquita, qué sabrosura. Bésame, háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y... Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. ¡Zumba! Guau, 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 guau. Manuel Turizo. Ya tú me estás calentando con tus movimientos. Tu cintura que se va moviendo con el viento. Un poco lento y a la vez violento. De mis pecados contigo yo no me arrepiento. Y pegarme a ti para poder besarte. Acércate a mí, yo quiero provocarte. Muero por el suelo después de probarte. Si me das un poquito no podré olvidarte. Baby, bésame. Con un poco de ti ven y mátame. Conmigo no tengas miedo, atrévete. Sabes que no soy como los de antes. Lady, bésame. Con un poco de ti ven y mátame. Conmigo no tengas miedo, atrévete. Yeah. Bésame. Háblame al oído y mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete. Bésame. Háblame al oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Valentino. Manuel Turizo. Dímelo, Ale. Oh, 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 oh. K-K-K-C-O-V. Joel. Saga White Black. Yeah, 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 yeah. Báilame. 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 Estás en el mix con DJ Hill. Báilame. Báilame. Para celebrar. All the ladies in the face. Báilame. Báilame. Para celebrar. Con ese cuerpo. Báilame. Para celebrar. Báilame. Báilame. Para celebrar. Con ese cuerpo. Báilame. Báilame Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con unas miradas que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye, con esa boca, bé, já ve Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame La noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca véjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito mojame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, yeah Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, yeah Con esa boca véjame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mócame Con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Ah, tratarte como una dama Ah, nosotros tenemos la fama Ah, pero a mí nadie me gana, escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá milet Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quién te vas, tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito pero puedo amarte Dime mamacita porque quiero llevarte DJ Him Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Dime Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos algo en común Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi robito sin Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni que vuela como free ni rom Me vuelve a chat aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que serán mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a par Así como tú quieras te hago el amor Y para mí Modélame bebé en ropa interior Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Pasó y dejó su fragancia Ya me desespero Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Pasó y dejó su fragancia Ya me desespero Rampapapay Rampapapay Y rapapapay Rampapapay Así que la quiero Rampapapay Rampapapay Y rapapapay Rampapapay Así es que la quiero Si la viera baila hasta sola, peligrosa como una pistola Un pelatico todo el mundo menciona, pero esa mami conmigo es de jora Usame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Usame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar, quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero, paso y dejo su fragancia, me desespero For me to think that you are the one for me, that your baby mom, now Cardi's a wife to be Ex-hide me locked up, but you came to set me free, say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, go palms, that's what us do Mansion on the hills, half, half if you want to But that's only if you want to Usame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Usame, báilame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la championa, se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, me desespero Rap-pa-pa-pai, rap-pa-pa-pai Rap-pa-pa-pai, rap-pa-pai, así que la quiero Salgo pa' la calle sin permiso, desata, tengo mi bebé y no le aviso En mi bolsillo un par de cigarrillos entrando en la disco Enseguida organizo la botella, póngala a la mesa La G te come pero no te besa La botella, póngala a la mesa La G te come pero no te besa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se trepa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se trepa Lo de ella no es una propaganda, es una propaganda Si ella corona, corona a toda la banda Van detrás del beso, sin amores ni besos Por eso te explico bien el proceso Resumido, no tiene marrito Los veinte cumplidos Y no me la hablen de cupido Ni tampoco de San Valentín La vaca sin fin El único novio es Cristian De apellido Luis Boutin La Supreme Cuando va pa'l mall Viste Paul Ella pide champaña Pero no bebe alcohol En Nueva York De la quinta avenida Los Cows Y si tú en el triunfa y la pillas el Lincoln Road Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son diez ni veinte Si quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se crepa La prepa se crepa Si quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se crepa Salgo con mis amigas bien clean y fat ass Huelo bien visto bien estamos claras La envidia por la calle dispara Pero no importa solo vestimos buchi Ya no compramos ensayas Sabes la mala que a todas opaca Y por eso me tachan La vida me ha obligado a ser así Ese no fue el destino que yo llevo He amado, he sufrido Mis problemas también he tenido Es que a pesar de todo yo sonrío Porque de lo malo ya yo me río Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son diez ni veinte Papo está partito entero Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se crepa Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se crepa Estás disfrutando las mezclas de DJ Hill Música Tú me partiste el corazón No, no, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ah, ah, ah Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh uh huh No tem miedo de decir adions Só quiero repartir meu coração Uh, 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 uh Uh, 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 uh uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Muchas gracias a ti, ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabou No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias a ti, ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Mírame a la cara y dime Si no sientes nada Ya no puedes fingir Te delata tu mirada Y sé Que todavía tú piensas en mí Y que en tu vida no ha habido otro amor Y que extrañas mis besos ¿Quién te amará? Te darás sentir Te cuidarás Te darás feliz Si no soy yo Si no soy yo Si no soy yo ¿Quién te amará? Te darás sentir Te cuidarás Te darás feliz Si no soy yo Si no soy yo Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh La noche huele a sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Hoy soy tu genio, baby Pídeme tus tres deseos Viajaré en el mundo romántico Sin los que paseo En tu cuerpo descargo La magia que poseo Cada detalle de tu cuerpo Es arte de museo Quiero abrazarte Y conquistarte Resumir el sabor Que tus labios comparten Ese suspiro de pasión Que activa mis sentidos Cuando me rozas Se aceleran mis latidos Yo soy el tío contigo, disfruto Sola entregarte a mí Y así quiero desnudarte Y provocarte Yo no quiero que te haga una pregunta ¿Quién te amará? Te harás sentir Te cuidarás Te harás feliz Si no soy yo Si no soy yo Dónde ti ¿Quién te amará? Te harás sentir Te cuidarás Te harás feliz Si no soy yo Si no soy yo Pensando en tu piel En volverte a tener Revivir esos besos Y hacerte mujer Baby, yo te quise, por eso no te olvidé Dime si lo hacemos esta noche Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses bien lento Aún pudimos recuperar el tiempo Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses bien lento Aún pudimos recuperar el tiempo ¿Quién puede darte lo que te di antes? Qué pena que el otro a ti no supo amarte Y yo con un beso te llevo hasta el cielo Y te vuelvo a bajar Si te estoy molestando, quiero que me excuses Pero yo me acuerdo cuando te propuse Si un día te iba, ahorita la vida te iba a esperar Ven conmigo mío Necesito tu amor Porque ya tengo frío y tú me das calor Te lo recordaré Como éramos ayer Haciendo el amor Mirando el atardecer Quiero quitarle el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh La noche huele a sexo Mami, nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Estás disfrutando las mezclas de DJ Hill Y te dañaron la cabeza Hubá, Hubá, Hubá Por chinos que no me interesan Hubá, Hubá, Hubá Si te dañaron la cabeza Después no digas no es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Hubá, Hubá Hubá, didn't really Muy personal Lo de nosotros no era normal No había confianza ni a ti ni allá Más que este amor, pensé mal en seguridad Si nos amábamos, tú me conocías Nos quemó el juego, tú insegura Sebraron dudas y te dañaron la cabeza Por chismes que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que no es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesa Muy personal Me da, igual si tú piensas que yo soy el malo Será que nunca debiste guardar el pasado Siempre fui claro, yo me pregunté si no contesto Mensajes de testos con pretextos Quiero que veas, aprendas y sientas Que lo de nosotros no es normal y así no brega Que te vaya bien, aunque no sea por mucho pero esta vez Dale en mente el tiempo que vas a perder No te molestes si con otra me ves Ya lo sabes Lo de nosotros no es normal Esto nunca debió pasar Oh, 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 oh No tomaste personal Y te dejaste llevar Por los comentarios de más Y te dañaron la cabeza Por chismes que no me interesan Si te dañaron la cabeza Después no digas que no es el que empieza Nunca estuve para hacerte promesas Muy personal DJ Gil Estoy loco por probarte Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu cuella es mi sistema Perreando eres extrema Parece un huracán Pero tengo más fondo que FEMA Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma al crío, quiere a suma a criada Somos un arma de esta, llame la fuerza armada Quiere que te asuste, quiere que te toque Quiere que te mande fuerte Pídemelo baby, ¿qué es lo que tú tienes? Tú el vine, cohetes Los de plasma Que se apaguen todos los plasma Perreando en el oscuro Somos dos fantasmas No hiciste, jale el pelo Ahí tú coges vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Mira mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela Bebe y se revela Ella es vieja escuela Matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende vuela Mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura Fanática de la aventura Así son las pubis Se hizo la cintura Bachillerato en literatura Toda una dulzura Pero sale conmigo Y te aseguro Que ha sido una locura La que llevo pa' lo oscuro Seguro que es contra el muro Perreo del duro Del puro, del nepturo La discoteca se revuelca Y ella más se suelta Ahora no va más seguro Y si te jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Con el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam Y si te jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Dale suena Dale más suénalo Y si te jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Con el ram, pa-pa-pam, pam, 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 pam Y si te jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca Porque todo siempre comienza en la disco Estoy loco por probarte Quiero de tus besos nena, pon de tu parte Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tú sabes quien soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone listo las mujeres Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímenos, dímelo, ¿cómo es que estás dura? Yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Estás poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímenos, dímelo, ¿cómo es que estás dura? Yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba Porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que está Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú tienes el sexe, otra como tú mami no hay Pégate dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sync Otra como tu mami no hay, pégate dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sync... Otra como tu mami no hay, pégate dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sync... Otra como tu mami no hay, pégate dale, boom, bye, bye, yeah, yeah, yeah... Rotumbando las bocinas de seguro, Tu no le daría aquí el disco duro, Ulvo y Romez, que pues esta liga no se somen, Dura, dura, dura. Break. Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que le dé otra vez Ella me pide que le dé otra vez Lo que le gusta es que le dé ram pam 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 Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada pasando las noches frías Los días sin sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Lo que cariño y amor antes Yo a ella la mismo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ella me dice love you papi Es fanática de como canto yo soy fanático De como yo bailo en rompecaderas como si fueran de plástico Oh wow wow Me tiene jucleado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi super estrella su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez Ella me pide que Otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero no ama a quien ama Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh, wow Me tiene hoqueado Oh, wow Me tiene hoqueado Oh, wow Me tiene hoqueado Oh, wow Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Estás en el mix Con DJ Gil Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar las penas Y el sufrimiento Que el novio La hizo llorar Mato su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaño Y se prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaño Y se me prenden candelas Esa es mi nena Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ese bobo se perdió Esa mamacita tan chula Toda la vi en el club Imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Lucir de discula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Uh oh oh DJ Gil Tú tienes razón No nos digamos mentiras Caigamos en el hueco Y no involucremos el corazón Dejemos el temor De lo que por ahí digan Mira que el tiempo pasa Y pase lo que pase Aquí estamos tú y yo Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Noches de aventura Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo De aquí no me voy Yo Esto no es normal Me apuesto a pensar Tú me estás causando Un fallo mental Quiero comenzar A ver si olvidar Me ayuda a escapar No me puedo engañar No estoy contigo Pero siento que te quiero En mi mundo Tú eres mía Y hasta pienso que te celo Dices que no Pero por tu amor Yo me muero Como te quiero Tu cuerpo yo anhelo Veo Veo En tus ojos Yo lo leo No te pon dentro De deseo A mi me pasa igual Y no se lo niego Veo Veo En tus ojos Yo lo leo No te pon dentro De deseo A mi me pasa igual Y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo Dime yo te sigo Quiero que se escuchen En tus gemidos Con mi boca Quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras De mil maneras Que mi corazón Se me acelera Tus ojitos Dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo En tus ojos Yo lo leo Muerte por dentro De deseo A mi me pasa igual Y no se lo niego Veo En tus ojos Yo lo leo Muerte por dentro De deseo A mi me pasa igual Y no se lo niego Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy Noches de aventura Las que he soñado yo Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo De aquí no me voy yo Estás en el mix Con DJ Gil Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque te haces la loca Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho Más de dos Te calientas sola Así ponente en defrost Yeah Tranquila poco a poco Me conoces Por ahora quiero Aguarte en todas las poses Si me dejas Te lo hago hasta dentro del closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doces Yeah Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón Antes se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día Diabla cuando cae en la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novio O somos pana Si somos novio O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novio O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Estás en el mix Con DJ Gil Pa' los que quieren A mí me gustan Las que tienen experiencia Esas que como buen vino El tiempo aumenta El sabor de ellas A mí me gusta La que su marido olvida Esa que viene a buscarme Cuando en la cama Es desatendida Me gusta que me enseñen Lo desconocido Todas esas cosas Todas esas cosas Que niñas no han aprendido Que importa Unos años de más También me gustan mayores De las que no buscan flores Las que solo buscan alguien Que le haga favores A mí me gustan más grandes Porque su edad me provoca De las que buscan un nene Que las vuelva loca 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 A mí me gusta Que me traten como dama Aunque de eso se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta A mí me gusta Que me dejan pocilla Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante Que importa Algunos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me de la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Estás disfrutando de las mezclas De DJ Gil Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Velo Baile, todo le hace un coro Te deja marcado como el solo No pierdo mi tiempo solo Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hacia en la nevera En la cima sin escaleras La sensación de las papelas Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Hay chicas que yo soy chuchica Representa tu bandera De música que no es la era A mí me dan play donde sea Machuca que estás que te queman Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Machica, machica, machica Dale lenta, el golpe avisa Vino con no sé, Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Machica, machica Turbonitro en la máquina Machica Estamos en vivo mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, machica 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 Machica, machica